Y aunque se te hace toda mi vida yo te esperaré Bata, bata, bata Bata, bata, bata Mira lo que pasa cuando entro en canción Ella se arrebata, bata, 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 blan, blan Se arrebata, yo no sé lo que le pasa Esa chica es alborota, bota, bota, bota Uy, uy, salborota, como que se vuelve loca Oye, ella se arrebata, bata, 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 blan, blan Se arrebata, yo no sé lo que le pasa Esa chica es alborota, bota, bota, bota Uy, uy, salborota, como que se vuelve loca Toma, toma, dame, dame Toma, toma, dame Mama que se puede que te quede en tiburón Toma, toma, dame, dame Mama que se puede que te quede en tiburón Me velega, me velega Pa' la izquierda y la derecha Para dentro y para afuera Mira lo que pasa cuando entro en canción